Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando hoy, a un lugar así soñaba con ir Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí Es lo más importante, volvernos a ver, no importa donde tenga que ir Mil historias hay que oír y van a ser, las que quiero compartir Tú diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mi duermo en un neve, nada más se podría pedir Ni la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar Cuántas cosas hay por descubrir Sigo mi camino, mi destino, es mi camino 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 Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento La misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños O sea, hay no las que se van Libres como el viento En mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero amar Soy como el agua del río Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Siento que el olvido cruel Se mofa de mi pena Me escupió la cara Tengo ganas de matarla Será que me falta Y no puedo abrazarla Pensé en la oscuridad Pensé que la vida Caminaba sola Hoy me doy cuenta Que me falta ella Lo sé, lo sé, lo sé Me siento un fugitivo En plena carretera Este sentimiento duele Pero me sostiene Porque la esperanza Dice que algún día Volverá a mi vida El amor de ella Este sentimiento hiere Pero no me tira Porque la esperanza Grita todavía Que el amor de ella Volverá a mi vida Este sentimiento duele Pero no me tira Porque la esperanza Dice que algún día Volverá a mi vida El amor de ella Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video